Bueno, pues lo primero desde el agradecimiento. La verdad que a Alfredo solo puedo darle las gracias, tanto en lo personal como en lo profesional, creo que me ha enriquecido mucho. Y bueno, valorando también lo que ha hecho en el club, pues solo podemos decir que gracias. Pues la plantilla, como todos yo creo, desde el principio fue un día triste porque Alfredo es una persona que se hace querer y el primer día, pues lógicamente había muchas emociones y fue un día duro. Pero es verdad que a partir de ahí la plantilla lo ha afrontado con madurez, la plantilla lo ha afrontado con mucha serenidad, la plantilla creo que tiene el foco ahora plenamente puesto en donde tiene que estar, que no es más que el partido de mañana e intentar cambiar un poco esta dinámica que tenemos ahora como equipo. Bueno, eso no es una pregunta para mí en realidad. Lo que me ocupa a mí es preparar el equipo para este partido, lo que me ocupa a mí es cambiar esa dinámica, cambiar esa energía que creo que queremos que el equipo tenga, que sienta el escudo que lleva en el pecho, que sienta a la afición que representa. En eso y los matices del juego y del rival, pues ha estado mi foco puesto en toda la semana y por ahí han ido los tiros. Pues sobre todo quiero ver un equipo maduro, quiero ver un equipo maduro que sepa afrontar los momentos del partido, que sepa cuándo el equipo está bien y tenemos que dar continuidad a las cosas que estamos haciendo y también identificar qué momentos no estamos quizás cómodos en el partido y mostrar esa serenidad, esa madurez que nos ayude a llevarlo. Y lógicamente también quiero ver un equipo con alma, un equipo que transmita, un equipo que sienta, un equipo que vaya por el partido y que conecte, que conecte con nosotros mismos y que conecte con la afición y que realmente aumentemos ese nivel de rendimiento que nos acerque mucho más a competir y a ganar partidos. Ese es el foen la que queremos ver a nivel de sensaciones, de emoción y lógicamente a nivel de juego, pues también hay ciertos cambios que queremos ver, queremos ver, hemos intentado dar herramientas al jugador para atacar un poco mejor, hemos también llevado la continuidad de un buen trabajo defensivo, pero quizás con algunos matices que consideramos que son importantes y ya digo, ese es el equipo que queremos ver, un equipo que conecte, un equipo que viva, un equipo que sienta y un equipo que realmente esté muy cerca de competir y de ganar partidos. Ahora mismo no tenemos ninguna baja, es cierto que hay algo que jugar con molestias, pero por ahora no hay ninguna baja confirmada para el partido. ¿Qué crees que puedes aportar? Bueno, pues el trabajo ha ido enfocado sobre todo en dos vertientes, yo lo decía antes, la primera vertiente era en cambiar esa energía, en tener un equipo que realmente queremos que transmita, queremos que sienta los partidos, que sienta a quien representa y esa ha sido una vertiente importante también a nivel nuestro, de responsabilidad, de exigencia, creo que hay, y de autoexigencia también nuestra como cuerpo técnico, creo que ahí hemos querido que se vea un cambio, y ahí hemos centrado una parte de los objetivos y luego la otra, lógicamente a nivel de juego. Queremos que haya ciertas cosas que los jugadores sepan que tienen que hacer y que nos van a acercar a estar compitiendo mejor y estoy convencido que a ganar partidos. En el trabajo de estos días, lógicamente, también va la motivación para afrontar el partido del viernes, pero bueno, creo que viene sola, es un rival poderoso, es un rival que ya de por sí motiva, pero bueno, siempre hay que llegar, intentar trabajar del plano colectivo y del plano individual, y por ahí también estoy intentando y estamos intentando como cuerpo técnico realmente llegar a todos, conectar a todos, saber qué esperamos de ellos individualmente y colectivamente y ha sido una semana realmente enriquecedora de trabajo. Bueno, en ambas, yo creo que no se puede separar, al final, cuando tú afrontas un partido, lo mental es fundamental, es absolutamente fundamental, creo que el equipo, ya digo, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, hemos querido dejar claro qué equipo queremos ser para que ellos mentalmente se conecten con esas emociones. Y luego, lógicamente, lo futbolístico no está separado, aquí se trata de ganar partidos jugando bien al fútbol y para jugar bien hay que tener claro lo que tenemos que hacer en cada fase del juego, tenemos que tener claro lo que tenemos que hacer bien en los duelos individuales que enfrentamos, tenemos claro que tenemos que hacer muchas cosas bien y que estoy convencido que vamos a hacer muchas cosas bien para ganar el partido de viernes. ¡Gracias! Gracias por ver el video.